Noticia de último minuto al momento de la filmación de este capítulo de Impolíticamente Correcto. Ustedes me ven tranquilo, pero para ser honesto con todos ustedes estoy sobradamente enojado. Me acabo de enterar, al igual que muchos de ustedes, que se ha dado un nuevo accidente en el metro. Al momento de este capítulo no se reporta ningún herido y qué bueno, pero no deja de ser una tragedia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El conductor, el operador, como le llamen en el ámbito técnico del metro, por error abrió la puerta que no debía. La gente hacia afuera, un susto. Me explico, en el metro usted tiene la puerta por donde sale la gente que no es la misma por donde entra. Entonces, si usted, por ejemplo, le toca salir por aquí, bueno, esa es la puerta que está cerrada. Cuando llega o eventualmente estará cerrada esa puerta, cuando llega a su destino, la puerta se abre y usted sale. Pero, ¿qué ocurre? Que la gente, como saben que esta puerta que va de este lado va a estar cerrada, la gente se recuesta de la misma y se pasa todo el viaje ahí. Cuando el metro X llega a un destino, la gente que no se va a quedar en esa parada sigue recostada de su respectiva puerta que le funciona como pared, esperando o viendo a las demás personas que sí se desmontan ahí a que se abra la puerta. Pero, en esta ocasión, vaya susto que se llevaron cuando la puerta que se abrió era la puerta en donde ellos estaban recostados y que no le tocaba. Para que usted vaya copiando la gravedad potencial de esto, ¿qué hay detrás de la puerta? Bueno, están los rieles de un metro que va en vía contraria. No sé, desconozco, ignoro, pero quienes estén habitados al metro me dirán si en algún punto, y espero que no, hay un vacío. Un vacío hasta cierto punto que haga que la gente caiga a una altura o a una profundidad que comprometa su físico. No sé, ahora, se abrió la puerta que no debía. ¿Y por qué yo estoy preocupado y sé que muchos también, o unos pocos? Porque ya pasó un ligero choque entre dos metros. Ligero porque, vaya caramba, ustedes vieron que fue un topecito que se dieron y qué bueno que solo fue eso. Y ahora, un operador o conductor abre la puerta que no debe. Dos errores en menos de un mes. Dos errores en menos de un mes. Cuando, en todo el tiempo de operación del metro, desde que se inauguró, fue el segundo o el tercer gobierno de Lonel, no recuerdo. Pero desde todo ese tiempo, más los ocho años de Danilo Medina, el metro no dio problema. Y aquí estoy yo hablando como si fuese un peledeísta al cual le duele la obra de gobierno de Leonel y de Danilo. Pero no, es simplemente un dominicano que tiene memoria y punto. Usted me dirá, bueno, un error, un día tenía que pasar. Perfecto, se lo puedo creer, se lo puedo comprar, pero ya pasó el segundo. Y el segundo error pasó en menos de un mes, señores. Esto es algo que tiene que resolverse ya. Y yo le voy a dar la solución al gobierno. Porque es palpable cuál es o por dónde va el problema. El problema es o radica en los 70 u 80 técnicos del metro acreditados en el extranjero que por un asunto politiquero fueron despedidos. Todo lo que tienen que hacer para traer tranquilidad a quienes usan el metro es despedir a las 70 u 80 personas que contrataron para darle esos empleos de manera burda y politiquera. O sea, despedirlos a todos y volver a contratar a todos y cada uno de los técnicos despedidos. Contratarlos de nuevo. Y para garantizar eso, es el presidente mismo que tiene que llamar al director de la DGC, don Pré, lo que sea que dirija eso. Llamarlo él mismo y por qué el presidente tiene que llamarlo y decir mira los 70 tígueres que tú me metiste ahí lo quiero votado a todos ahora y quiero que me contrates otra vez de nuevo a toda la gente que tú me votaste. Y si en 24 horas tú no haces eso, el que te vas eres tú. Así tiene que ser. ¿Y por qué tiene que intervenir directamente él, Luis Abinader? Porque eso le va a hacer un hoyo político. Porque no hay excusa humana para justificar el desplome del metro a un punto tal que ni siquiera pueda garantizarle la seguridad a la gente que lo usa. Y como eso le puede acarrear sí o sí un costo político al presidente, él tiene que resolverlo directamente. Además, estamos hablando del hombre que le gusta dar la cara a él. Que raras veces vemos a Homero Figueroa dando discursos porque todos o casi todos los asume el propio presidente. Es Luis Abinader quien tiene que manifestarse en términos categóricos en eso. No estoy hablando de que haga un bulto en la prensa, no, no, no. Es que llame al director de eso que yo de momento ni sé cómo se llama y le diga mira la 70, 80 gente que tú votaste. Es al revés. Es decir, sácame a todo el que tú entraste y ponme esa gente ahí otra vez. Porque por un paso en falso, una rata tuya, mi reelección no puede ponerse en juego. Y tiene que hacerlo ahora porque ya van dos errores en menos de un mes. ¿Cómo es eso? Que al conductor operador se le olvidó cuál puerta era, cuál botón y abrió la puerta contraria. Exponiendo de inmediato la integridad física de decenas de personas. ¿Es acaso que el presidente va a ser tan pusilánime, tan timorato, tan irresoluto, que va a permitir que ocurra una tragedia al más alto nivel para tronar en torno al metro? ¿Es que no es visible a este segundo que este asunto anda manga por hombro? Que por esa enfermedad que tenemos, que es la no continuidad de los temas de Estado, estamos en esta chapucería en el metro. Él va, bueno, es posible, dominicano al fin al presidente. Y como dicen por ahí que el ladrón pone el, ¿cómo es que dicen? Que el dominicano pone el candado después que les roban. Un asunto así. Bueno, el dominicano va a poner el candado después que les roben. No. Pero yo voy más lejos. Es la ciudadanía también, por su propia seguridad, la que tiene que exigir que vuelvan a colocar en sus puestos de trabajo a esos decenas de operarios y técnicos del metro que fueron despedidos sin necesidad. Porque no se trataba de un asunto de ni siquiera ahorrar costos de operación. No. Los despidieron porque fue un asunto político. Sabotaje. No. Sabotaje. Y ahora, oigan eso, hay que votarlo porque tenemos que salir de unos cuantos saboteadores. ¿Cómo así? Si en el metro nunca se dio un incidente salvo el tema aquel del muchacho que fue con la intención de prenderle fuego. ¿Se acuerdan de eso? Fuera de ese tema, el sabotaje ustedes lo tienen ahora. Con esos 70, 80 neófitos. Con esos parvenus que contrataron para ese asunto. Fabricados. Hechos a la brigandina. Un cursito ahí de YouTube. Bueno, en YouTube se aprenden muchas cosas. Y hay gente que enseña a través de YouTube. Pero un cursito ahí online, por así decir. No tenían el fuste. No tenían el fogueo. No tenían la preparación. Los hicieron al vapor. Y ahí tenemos el resultado. Otra tragedia. Otro incidente en el metro en menos de un mes. Y yo no estoy exagerando cuando uso la palabra tragedia. No, señor. Por dos razones. Número uno. Segundo incidente en menos de un mes. Y punto dos. Ahí nunca había ocurrido nada de envergadura. Salvo que unas cuantas veces. Un metro por aquí y por allá se quedó varado. Por asunto de energía. En fin. Un subtico y después todo normal. Salvo eso, ¿eh? Y lo del joven aquel. Entonces, que pase un incidente de esta magnitud en menos de un mes, hay que catalogarlo una tragedia. Y la segunda razón es que, ah, entonces vamos a esperar a que se dé un accidente en el cual la vida de unos cuantos dominicanos se vean comprometidas para decir, ¡eh, ahí una tragedia! ¿Es que acaso ustedes no se están dando cuenta que sí, que estamos ante una tragedia, solo que aún no ha llegado, sino que el asunto va encrechendo hasta que estalle en su plenitud frente a nuestras narices y nuestros propios ojos? Yo me llamo Julio Altagracia Pichín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de Ayala Uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara cuatro del otro don. Me he ganado 50 mil. Después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme a mi negocio. Y así jugando con el otro don. Bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. La farmacia medical GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia medical GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia medical GBC es la de nosotros, los dominicanos. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también, Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tu grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tu y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota. En la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061. Y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.